En el libro de Isaías, en la Palabra de Dios, en el capítulo 55, el versículo 6, Dice de la siguiente manera, Y eso queremos hacer, queremos buscar a Dios. Pero antes de entrar en el estudio de la Palabra de Dios, tengamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, pidimos por favor que nos des de tu Santo Espíritu para poder entender tu Palabra. Vamos a abrir tu Palabra, queremos que estés con nosotros, vamos a estudiarla. Por favor, ayúdanos a entenderlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les habla su amigo Diógenes Domínguez y conmigo está Donaldo Cabrera. Donaldo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Contento de estar aquí, Diógenes, disfrutando este momento, dispuestos a compartir la Palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes qué quisiera? Que habláramos en estos momentos acerca de un tema muy interesante. Y es el tema que en la Biblia se ve desde el principio hasta el final, el tema del santuario. Dime una cosa, ¿por qué es importante el santuario? Diógenes, como vamos a ver más adelante, el santuario encierra todo el plan de redención que Dios pudo idear para establecer el universo en el plano original que Él tuvo al crearlo. No está relacionado solamente el problema de la tierra, el pecado, la situación aquí abajo con nosotros, sino esto impacta todo el universo. Así que el santuario debe ser el tema de investigación, de estudio para toda persona que quiera conocer y entender mejor el plan de salvación. Esa es la razón por la cual el santuario es un tema importante a ser conocido, a ser estudiado, a ser manejado, podemos decirlo incluso hasta de memoria, que lo podamos manejar como si fuera el pan de cada día. Debería a tal grado tener todas las porciones que involucran, que están relacionadas al santuario, tenerlo al dedillo, porque en ello radica la comprensión del plan maravilloso que Dios ideó, planificó para rescatarnos a nosotros y como lo acabo de decir, de establecer la paz y la santidad en todo el universo hasta donde el pecado alcanzó. ¿Entiendes que debemos entonces comenzar con una pequeña introducción acerca de lo que es el santuario? Absolutamente. Yo pienso que el primer segmento de esta serie o quizás más de uno de los segmentos va a tener que ver con la introducción para que nuestros amigos puedan tener desde el principio el cuadro completo de lo que abarca el santuario y así ellos puedan desear, entonces cuando entremos a los temas específicos del santuario, ellos puedan tener ya un cuadro de qué se está tratando y hasta dónde la palabra de Dios quiere llevarnos con el asunto del santuario. Muy bien. ¿Cómo hacemos? ¡Oh! Encantado. Vamos a comenzar. Lo que puedes estar viendo aquí en la pantalla son las diferentes escenas que están involucradas en el santuario. Como puedes ver allá en la primera gráfica, la Biblia dice que Dios es eterno, del eterno a la eternidad. Lo único que nos puede venir a la mente es algo parecido, una especie de gloria de luz, eso es todo. La eternidad para nosotros es inconcebible, no la podemos entender. Así que allá él tuvo la idea de crear. Nosotros sabemos que aquí el pecado alcanzó después de haber afectado el cielo primeramente, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12. El pecado alcanza la tierra, la segunda gráfica. La tercera gráfica, la solución que Dios le dio al pecado, como Dios a través del sacrificio de un corderito fabricó túnicas para nuestros primeros padres. Las consecuencias del pecado, como fue transmitido a las futuras generaciones, comenzando a ver los estragos con los dos hermanos, Caín y Abel, que es lo que pasó. Corre el tiempo, ahí en Génesis se nos anuncia que tarde o temprano vendría la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, como la podemos ver arriba, esa profecía. Y lo vamos a extender, ahorita solamente es un cuadro para que podamos ver todo su alcance. El santuario terrenal se le fue bien claro a Moisés, que era una sombra, y como digo, todos estos textos los vamos a ampliar en el correr de los programas. Era una sombra de algo más grande, y según el libro de Hebreos, del verdadero santuario. Así que era una sombra, y entonces nos apunta que Jesús está intercediendo por nosotros en el verdadero santuario, en el celestial. En el santuario también está ilustrada la segunda venida, y finalmente, ¿cómo todo esto terminará? ¿Cómo Dios va a terminar con el pecado y cómo va a establecer su reino aquí en la tierra? Por lo que me dices, entonces, en el santuario está establecido completamente el plan de redención del hombre. Fíjate, Diógenes, que... Eso es hermoso. Va más allá. Cuando nosotros lo estudiamos y enganchamos con la enseñanza del santuario, llegamos a entender el infinito amor de Dios para con nosotros. Y aún así, nosotros entendemos que el plan de salvación es un estudio que se extenderá por la eternidad. Pero lo que Dios quiere ya que nosotros comencemos a saber con precisión cómo es Él, quién es Él, qué tiene Él en su mente, para nosotros. Y todo está en el santuario. Es apasionante. Así que, comencemos. Mira estos dos textos que tenemos acá en Isaías 59, 1, para que comencemos a ver el propósito de Dios al darnos la enseñanza del santuario. Isaías 59, 1, la palabra de Dios dice, si nosotros vemos en la pantalla y teniendo nuestras Biblias acá con nosotros, dice, He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Nuestro Dios es inmutable, es eterno, Él no cambia. Es el mismo, dice la Biblia, ayer, hoy y siempre. Así que el problema no está en Él. El versículo 2 aclara. Dice, pero, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mira, Dios, Genés, nosotros no tenemos ni la menor idea que lo que quiere decir es a ellas con han hecho división. Cuán grande fue esa división. Cuán profunda fue esa división. La Biblia solamente nos dice que Dios es el mismo, el mismo Dios amante, tierno, compasivo, de lo eterno a la eternidad, es el mismo, es inmutable. El problema, la Biblia comienza manifestándose que es el pecado el que ha causado esa ruptura. Dice, ha velado su rostro, no lo podemos ver, se ocultó tras lo invisible. La relación amorosa, tierna, de Dios con Adán al principio de la creación se rompió. ¿Por culpa de quién? Por culpa del pecado. Ahora, hay un texto más, como vemos aquí en Jeremías capítulo 5, versículo 25. Vuestras iniquidades, mira quién es el responsable, no es Dios. Es vuestras iniquidades, dice la Biblia, han estorbado estas cosas. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Así que Dios quiere acercarse a nosotros, Dios quiere nuevamente convivir con nosotros. Dios, como dice el tema central del santuario, quiere habitar en medio nuestro, ese es el objetivo. Dios quiere nuevamente interactuar con su criatura. Pero mientras estos pecados estén latentes, estén presentes, solamente van a vivir, a existir, a provocar, a causar de que no se consiga dicho. Así que nosotros podemos ver esto en Génesis capítulo 3. Y mira cómo comienzan las lecciones del santuario. ¿Dónde comienza todo esto? En Génesis capítulo 3, verso 9, nosotros leemos lo siguiente. Y voy a leer ahí un par de textos. Dice Génesis capítulo 3, verso 9, si leemos el 8, para tener un cuadro mejor, más amplio de lo que ahí se lee. Y oyeron la voz, Adán y Eva, ¿no es cierto?, de Jehová que se paseaba en el huerto. Te das cuenta que los textos que hemos visto previamente, Dios siempre ha querido estar cerca de los suyos, una relación cercana, como tú con tus hijos. El mayor anhelo de nosotros es estar cerca de ellos. Eso no es propio nuestro, eso es algo heredado de Dios. Y Dios lo está poniendo en manifiesto acá. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice tu Biblia, Dios? Y oyeron la voz de Dios, y el hombre y su mujer se escondieron. Se escondieron. Nosotros nos escondimos. Él está buscando, ¿no es cierto? Pero ahora vemos que el hombre, la pareja santa que había sido en su momento, ha habido una división. Hay un abismo. ¿De qué tamaño es ese abismo? A tal grado que no soportamos ahora ver a quién. A Dios cara a cara. Aquel que nos creó, aquel que nos trajo a la existencia. No tenemos esa capacidad ya. Triste eso. Versículo sigue diciendo. Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El santuario de Diógenes, como podemos ver, es la extensión, es la manera gráfica, palpable de lo que Dios quiere que entendamos. ¿Qué quiso él decirle a Danieva con la pregunta, dónde estás tú? En la parábola, recuerdas, en el libro de San Juan, cuando leemos la parábola de la oveja perdida. La oveja se perdió. No fue la oveja quien salió en busca del pastor. Podemos ver quién va. El pastor es quien va a buscar la oveja. ¿Te das cuenta? Ahora, podríamos terminar en eso, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Como se lee. Pero Dios quiere que nosotros entendamos qué él quiso decirnos con esa pregunta. Y el santuario es la extensión detallada de esa simple pregunta. Si queremos entender qué había en el corazón de Dios, qué pasaba por la mente de Dios, hasta dónde quiso Dios llegar con esa pregunta. Si no nos diera el santuario, Diógenes, no sabríamos quién es Dios, cómo es Dios. Tremendo. Así que, eso es el santuario. Una extensión de lo que Dios quiere hacer. Y ahora nosotros vamos a leer un poco, para tener un cuadro más amplio, de lo que fue el momento de la caída de nuestros padres. Nosotros leemos en este relato inspirado, y esto es muy conmovedor, cuando nosotros leemos esto con el corazón, entendiendo el amor del ser maravilloso que está en busca de aquellos que le hemos traicionado, le hemos fallado, le creímos a la otra parte, haciendo pensar de que Dios mentía, que nos mentía, que era un mentiroso. Esa fue la razón por la cual Adán y Eva cayeron en el pecado, porque le creyeron más al enemigo, y entonces pusieron a Dios en una plataforma de mentiroso. Esto fue algo profundo. Y ahora leer esto, esto conmueve. Al más frío, al más duro, esto conmueve. Dice la inspiración. Adán y Eva no sabían eso, ¿sabes? Ellos pensaron que la falla de ellos, sus caídas, tenía que ver solamente con ellos. Eso fue de un alcance mucho más grande que escapa de nuestra mente. Por eso te digo que el santuario tiene que ver con purificar el universo, no solamente el planeta. Cierto, porque si dice que todo el cielo estaba conmovido, no solamente es con nosotros. Todo el cielo. Y mira qué dice. Los ángeles se sentían apenados por la vil ingratitud del hombre en respuesta a las riquezas con que Dios lo había provisto. Se celebró un concilio, prontamente, de inmediato, para decidir qué se haría con la pareja culpable. Los ángeles temían que extendieran la mano y comieran del árbol de la vida para perpetuar así sus vidas pecaminosas. Y más adelante vamos a ver que en el plan trazado por el enemigo era lo que él quería. Primero hacerles comer del árbol que Dios les dijo que no comieran. Y después, inmediato, hacerles comer del otro árbol que era el que perpetuaba la vida. Si ellos comían de ese árbol, que en sí realmente los dos árboles no contenían nada en sí mismos, era porque Dios había declarado que al participar de estos árboles sucederían tales cosas. Es la palabra de Dios la que tiene el poder. Los árboles en sí mismos no eran nada. Lo que fue violado fue... El mandamiento. El mandamiento. La palabra de Dios fue transgredida. Mira qué dice. Los ángeles temían que extendieran la mano y comieran del árbol de la vida para perpetuar así sus vidas pecaminosas. Se tenía que hacer algo con el árbol. Mira quién viene visitando. El Señor visitó a Adán y a Eva y les dio a conocer las consecuencias de su desobediencia. Mira qué es lo que venía. Venía a hablar con ellos. El alcance de la desobediencia. Cuando se percataron de la presencia majestuosa de Dios, trataron de esconderse de su vista. De las que antes se deleitaban cuando gozaban de inocencia y santidad. Nota que solamente se puede gozar de la presencia de Dios cuando tú gozas de inocencia y santidad. El pecado, Diógenes, debe de recordar y cada uno de nosotros debe tener presente que el pecado, por mínimo y chiquito e ínfimo que sea nuestra vista, no lo es para Dios. Por lo tanto, el pecado sigue causando ese abismo que solamente el santuario puede superar y acercarnos nuevamente con nuestro Creador. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sabes, Diógenes, por lo que leemos, Dios tenía un punto de reunión con Adán y Eva? Y ahí lo dice claro, el huerto. Aquel huerto que Dios creó, que dice Génesis capítulo 2, que Dios hizo, creó un huerto. El huerto de Edén lo creó para ser punto de reunión con los suyos. Dios no lo fue a buscar a la derecha, a la izquierda, más allá de él. No, él fue al punto de reunión donde Dios tenía la cita con ellos. Y fue ahí donde ellos oyeron la voz. Pero dice que se escondieron. Nos da la idea que corrieron de Dios. Ciertamente. Salieron del huerto y se fueron entre los árboles. Y es algo triste porque si ellos eran los que deseaban tener ese encuentro cada día, esperar ese momento hermoso de encontrarse con su Creador, si al escuchar la voz de Dios huyen de esa voz, algo estaba muy mal. ¿Cuál lejos huyeron? Hasta donde creían que podían, porque ellos trataron. No podemos escondernos de Dios. Absolutamente. Ellos trataron, porque no lo lograron. Ellos pensaron que se escondieron, ¿no es cierto? Así a veces nos pasa a nosotros que creemos que estamos engañando a Dios, pero él todo lo ve. Ahora, ¿cuánto tiempo llevó para que finalmente se diera esa conversación cercana? Aún estando escondido detrás del árbol. ¿Será que corrieron lo suficiente hasta que se cansaron y dijeron, este es un buen lugar? ¿Cuánto tiempo? Mira, hay muchos detalles que la eternidad se encargará de contarnos. Pero por lo que podemos leer, hay alguien que está buscando a alguien. ¿Cuánto tiempo demoró buscándolo? Son preguntas que quedan para la eternidad. No tenemos respuesta ahí. Ahora dice, Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y me escondí, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Era algo que ellos ni siquiera conocían y Dios sabía que ellos no lo podían aprender por sí mismos. Por eso aparece un ser adicional a Dios y a Adán. Aquí entra en escena alguien más y entra en el papel de maestro. Sí, porque le enseñó algo. Ahí dice, ¿quién te enseñó? Solo un maestro puede enseñar algo. Cierto. Alguien superior. Ellos llegaron a caer en el nivel de alumno porque ellos no podían por sí mismos darse cuenta de esto. ¿Quién te enseñó? Mira, ¿qué pasa? Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El Señor no formuló esta pregunta porque necesitaba información. Dios es omnisapiente, lo sabe todo. Y también es omnipresente. ¿Escondiéndose de quién? Si Dios estaba ahí al lado, Dios estaba... ¿Sabes qué? El pecado, Diógenes, es lo más tonto que nos pueda suceder porque nos hace actuar pensando de que nosotros podemos solucionar esto. Porque en la mente de ellos, bueno, me escondo de Dios y solucionados. Vamos a mantener esto. Dios estaba allí. Dios estaba viendo cuando Eva extendió la mano, cuando Eva comió del fruto. Él estaba allí. Él estaba ahí cuando tú y yo cometimos aquel pecado que pensamos que nadie lo... Él estaba allí. Pero su deseo de Dios no es destruir. No. Es redimir. Es redimir. No es destrucción, es salvación. Mira aquello que dice. El Señor no formuló esta pregunta porque necesitaba información. No. Sino para tratar de convencer a la pareja culpable. ¿Qué te infundió vergüenza y temor? Es la pregunta. Adán reconoció su transgresión. No porque estuviera arrepentido de su gran desobediencia. Sino para qué cosa. Reprovechar a Dios. ¿Sabes qué es lo que eso significa? Echarle la... La culpa a Dios. Y lo dice más adelante. Y la Biblia... Todo esto es una extensión detallada de lo que la Biblia nos enseña. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Nota esas palabras, Diógenes. La mujer que tú me diste. Cierto. El culpable era Dios. ¿Por qué me diste esta mujer? Me pusiste... Yo estaba bien, solo. Al descubierto. Yo estaba... Mira, todo lo que involucra, todo lo que implica la respuesta de Adán. Oye, yo estaba bien. Yo tenía una relación contigo fenomenal. Pero tu solución me dañó la vida. Todo corría perfectamente. Pero esa mujer que tú me diste... Ahí dice, la respuesta de Adán fue para reprochar a Dios. Y Dios acepta esa culpabilidad. Impresionante. Por eso te digo, nosotros no podemos entender la dimensión del pecado. Solamente entendemos de que hizo una división, pero cuán grande. ¿Al grado de echarle la culpa a Dios, Diógenes? ¿A ese nivel llega el pecado en nosotros? ¿Qué sigue diciendo? Entonces preguntó a la mujer, a ver si ahí corría mejor suerte, ¿no es cierto? Entonces preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Tú lo hiciste, mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Eva respondió, oh, un momentito. No hizo como David, le dijo... Contra ti, contra ti. Contra ti he pecado. Solo he pecado. ¿No? Queda solamente preguntas sin respuesta, como por ejemplo lo que mencionas. ¿Y qué hubiese pasado si ambos, en lugar de esconderse de Dios, hubiesen caído postrados, llorando, pidiendo perdón, diciendo, Señor, perdón, fallamos? ¿Qué hubiese pasado? La historia sería diferente. No sabemos. Te das cuenta que hay muchas cosas que la eternidad, y Jesús, que Él sí lo sabe, Él sin duda nos contará. Se pudo haber sido de esta forma, pudo haber sido de esto. Y tenemos la eternidad para... Oh, sí, tiempo habrá para eso. Pero ahora mismo lo que nos queda es solamente lo que la historia relata. Lo que tenemos. Lo que hicimos. Porque en Adán, ambos... Todos pecamos. Le apuntamos a Dios. La culpa es tuya. Y hasta hoy día, esa acusación sigue siendo eco en la sociedad. Hoy día, Diógenes, el mundo le echa la culpa a Dios. Que el pecado existe porque Dios. Que el mal existe porque Dios. Que se murió un ser querido porque Dios. Todos seguimos... ¿Por qué? Algunos incluso lo utilizan como excusa para decir, si hay tanto mal, Dios no existe. Porque si Él es tan bueno, como ustedes me dicen, no hubiera tanta maldad. Al grado de. Al grado de. Y es el mismo caso de Adán y Eva. Simplemente acusando a Dios. Acusando. O sea, el culpable de todo es Dios. Y es interesante ver cómo el pecado nos pone en una posición donde nos hace enemigos de Dios. Pues imagínate, la división. Si se hizo una división, ambas partes quedaron en diferentes lados. O sea. Ahora no hay esa conexión, no hay esa relación íntima. Esa confianza se perdió. Y me atrevo a decir que en esa división, Dios está en su sitio. El hombre se aleja. Y a pesar de esa división, Dios quiere que esa división sea lo más corta posible. Porque Él nos busca. Nosotros nos vamos, pero Él sigue detrás de nosotros. Eso es... Y para ello, para que entendamos... Te hago una pregunta. Después de leer Isaías, ¿cambió Dios? ¿Dejó Dios? ¿Se alteró Dios? ¿Dios sufrió alguna mutación? No. Aún su amor se mostró mucho más grande. ¿Sabes? Y para eso nos dio el santuario. El santuario encierra esto, diógenes. Esto que ahora estamos leyendo nada más en teoría, en letra. Dios quiere personificarlo de tal manera que nuestros corazones puedan llegar a ver todo esto que está en teoría. Porque si no sale de la teoría a la práctica, a la vivencia, a la relación personal, diógenes, esto no transforma a nadie. La teoría solamente te da información. Por información. Pero no te transforma. El santuario, entender el santuario, vivir el santuario, es lo que transforma a ser humano. ¿Qué más sigue diciendo? Mira esto. El Señor se dirigió entonces a la serpiente. Le va a preguntar a la serpiente por qué lo hizo. Recuerda que la serpiente está en representación de alguien invisible, que es espíritu, que Adán y Eva no lo pueden contemplar ya. No lo pueden ver. Ahora, a través de la serpiente, Dios se va a dirigir a la serpiente y dice, el Señor se dirigió entonces a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso es lo que leemos en la Biblia, en el capítulo 3. Nota que dice la inspiración. Así como la serpiente había sido exaltada por encima de todas las bestias del campo. Tampoco tenemos tú y yo el privilegio de saber cómo pudo haber sido. Porque no son las víboras que tenemos ahora. No, no, no. Para nada. Fías apestosas. No, no, no. En lo más mínimo. Escucha. Así como la serpiente había sido exaltada por encima de todas las bestias del campo. Hoy día, ¿no es cierto? La sociedad ha denominado que León el rey de la selva y cuanta cosa. O no, no era León. Nota. La inspiración dice, la serpiente había sido exaltada por encima de todas las bestias del campo. No tenemos idea. Todo lo que pasó detrás de la entrada del Edén, no tenemos idea. No tenemos idea de cómo era el árbol del conocimiento del bien y del mal. No tenemos idea de cómo era el árbol de la vida. No tenemos idea de cómo era el hogar de Adán y Eva. Todo lo que pasó ahí no hay idea en la mente del ser humano hoy día. Pero lo vamos a llegar a saber. Porque será un estudio eterno. Sería degradada la serpiente, después de tener esa postura, elevada por sobre todas las bestias. Sería degradada por debajo de todas ellas. Y sería odiada por el hombre. En mi propia experiencia, esas palabras son exactamente como las leo. Odias a las serpientes. Va más allá de mi propia comprensión el sentir hacia ese animal, ¿sabes? Mi lema es serpiente que veo, serpiente que muere. Es algo, y mira, está allí, implantado. No porque nosotros lo hayamos pedido, porque nosotros lo hayamos querido así. Sería ese animal degradado por debajo de todas ellas y sería odiada por el hombre. Por cuanto había sido el medio, había sido la serpiente y un medio de comunicación de alguien más para alcanzar sus fines en Adán y Eva. Por cual había sido el medio por el cual había actuado Satanás. Y al hombre dijo, a la serpiente la maldijo, pero mira qué es lo que le hace al hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Oye, esto podría sonar algo como machismo, un sentimiento machista de Dios. Oye, tú no tenías que hacerle caso a tu mujer. ¿Es eso realmente lo que estamos leyendo? No. Mira que lo que dice este pensamiento, y está en el mismo libro, solamente unas páginas atrás. Ese libro es Historia de la Redención. Oye, pero antes de seguir con esa historia, es triste tener que cortarlo ahora en este momento. Como dijimos, es el comienzo de una serie de, y estamos solamente abriendo la introducción para transmitir a nuestros amigos que van a seguir esto, el deseo de querer saber el santuario. Como dice la palabra de Dios, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. No se pierdan la segunda parte. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!